Mi intención no es resentir ni que te toque, simplemente es leer esta carta que pocos conocen Callejones que los tombos desconocen, simplemente se hacen los locotes pa' con los magia evitar el roce Con los boxers te aconsejo no cruces el poste, te llenan de plomo hasta los pelados de catorce Entonces, el presidente que se manifieste, porque los dirigentes están haciendo el recorte Ignorante, el progreso está en el arte y el deporte, como espera que la juventud nuestra bien se comporte Sin aporte, todo el mundo sacando pasaporte, quizás pa' el norte, otro país que los soporte Cartagio, más de 200 barrios calientes de 12 a 12 habitados por sicarios, fleteros que roban celulares fuleros Nadie se da trompa, aquí es puro champeta y fuego los coletos Pachado en la esquina de los guetos, tú la pon mayor Pepas y baretos, el reto es cuando se enfrentan los sujetos Que por ser los magias terminan llenos de hueco Que después se inundan con lágrimas de su maje El guapo es magia hasta que el bobo se desacobaje Tú sabes cómo es que es la ley de la calle Pendiente siempre a cualquier detalle La gente piensa que todo bien, como dice Bieber, fantástica no Olvídense de Carlos Bieber, esto está horrible Aquí tú y yo y bien caliente se vive Se derrama la sangre del Uberrimo al Caribe Se derrama la sangre del Uberrimo al Caribe No hable de mi historia hermano si tú no la vives Bien fácil Decir que estamos bien Quien lo vive es quien lo goza Digo Quien lo vive es quien lo sufre Z-N-R El Daniel en el micrófono Z-N-R Cartagena La tierra donde nací